¿Vamos para afuera? ¿A dónde? Con el señor Néstor Remesay, ¿no? ¿En qué anda, Reme? No sé, pero igual antes... ¡Ay, anda en un bus! ¡Qué gracia! ¿A dónde va? Está de paseo. ¿Qué ruido le molestará? Mirá, hablando, hablando, estábamos hablando justo de un bus eléctrico. Hablando de un bus eléctrico. ¿Qué ruido le sacará Kisio? ¿Cómo anda? Claro, claro. Antes de ir con la nota que me imagino que tiene, ¿cuál es el ruido que lo saca de Kisio? Ah, la moto. Ah, bien, bien. Y de madrugada. Te banco. Sí. Te banco. Mirá. Me pone muy mal. Te pone mal. Yo soy capaz de salir de tu casa e ir a buscarlo. Sobre todo cuando... Claro, sobre todo de noche, pero además estás conversando con alguien y de repente... Quedás ahí, tenés que volver a... No, es muy molesto, ¿no? Eso que habían dicho que van a multar, a... Nunca pasó. A fiscalizar los ruidos molestos, pero... Los decibeles, a ver. El tema es cómo. Yo qué sé, yo veo todos los días que pasan motos, pero así. A mucha velocidad y con el escape ese. Que nos contaba un día un tallerista. Hay todo un tema con la flauta. O sea, que la... Inclusive viene... La flauta se llama el cambio escape, ¿no? Viene importado. Este, no es fácil. Quiero agradecerle a Claudio que está haciendo malabares. Porque estamos en un bondio, como ustedes podrán ver. Sí. En un ônibus eléctrico. En vivo. Porque esta es una nueva línea que hay. Y tengo como pasajero al lado mío. Justo me senté acá, saqué el boleto. Pagamos boleto. Muy bien. Los tres pagamos boleto. Iba a preguntar eso. 22 pesos, ¿no? Lo pagó... Mirá, me pagó el boleto... Los pagó el boleto el director del área metropolitana de transporte... Ay, muy bien. ¿No le da vergüenza? 22 pesos. ¿No le da vergüenza que le paguen un boleto? No, ¿qué me va a dar vergüenza? Por favor, Viviana, ¿qué me va a dar vergüenza? ¿Sabés lo que es? Al contrario. Bueno, José, gracias primero por pagar el boleto. No, gracias a ustedes. Y bueno, acá estamos en el nuevo servicio, ¿no? Claro, claro, claro. 44 pesos le debemos. Bueno, gracias por pagar el boleto. No, no pasa nada. Pero si le paga usted, no pasa nada. Bueno, dentro de cuánto será eso. José, bueno, estamos en un ônibus eléctrico. ¿Cómo es la línea C? CE2 es una línea que, bueno, fue sugerida por parte del Ministerio de Transporte de las Públicas en la Ingencia de Montevideo y comenzó el día de ayer lunes. Una línea que, bueno, recorre gran parte lo que es Aguada, Centro y Ciudad Vieja, conectando directamente con la terminal de Batisagrún o Río Branco, como se dice habitualmente. No existía ningún servicio urbano desde la terminal o Asia, lo cual generaba que los usuarios de la terminal de Río Branco tuvieran que, bueno, que caminar varias cuadras para realmente poder acceder a estos lugares, lo que es el centro, Ciudad Vieja y Aguada. Un boleto muy accesible, estamos hablando de 22 pesos con tarjeta y 29 pesos en efectivo. Es un recorrido de unos 10 kilómetros y, bueno, como te decía anteriormente, era necesario este servicio que viene muy bien. Se suma lo que son los servicios de la terminal, ya, bueno, allí está la vigilancia por parte de la Republicana, el servicio de la Política de Urgencia de las 24 horas, las pantallas que se colocaron hace poco tiempo con respecto a la información sobre las salidas y también lo que lleva al Wi-Fi gratuito que hay en la terminal. Y a poco se van incrementando y realmente viene muy bien todo esto, ¿no? Pero pasa cada 12 minutos, más o menos. Pasa cada 12 minutos, van a ver los destinos Aguada por un lado, Ciudad Vieja, pero todo es el mismo recorrido, es un circuito interesante. Lo que corresponde a lo que es la parte de Ciudad Vieja es parecido al circuito de lo que es el C1. ¿De qué hora es qué hora pasó? Y comienza a las 6 de la mañana hasta las 21.30. Vamos para atrás un poquito. Un pasito para atrás, José, no venís. Un pasito que hay lugar. Vamos por acá. Tengo boleto de C. ¿Cuántos? CE1. 100% eléctrico. 100% eléctrico. Y bueno, realmente muy contento por esta iniciativa en el sentido, ¿no? La gente antes o pagaba por esto común o caminaba, porque era... Si bien no son cuadras muy exteriores, pero es que, digo, es complicado. A veces en el centro unificar varios lugares, ¿no? Aguada. No, directamente no había servicio urbano. No había. Así como tiene la terminal de Tres Cruces un servicio, el CE1, y hay un montón de servicios urbanos, por eso fue que sugerimos desde el Ministerio de Transporte que se implementara un servicio urbano de estas características. Realmente estamos muy conformes con la decisión de la Intendencia en tal sentido. Y bueno, es un trabajo en coordinación entre el Ministerio de Transporte y lo que es la Intendencia de Montevideo. Y Cusa, ¿no? Sí, la empresa fue la que se dio al servicio. Es un... Corresponde a la Intendencia de Montevideo, la adjudicación. Pero ya te río, realmente era necesario este tipo de servicios. Coches eléctricos, la verdad, muy, pero muy lindos. Sí, eléctrico, muy amplio. Rebeo. Y bueno, realmente va a acercar mucho a muchos lugares. Yo miraba a la gente, por ejemplo, que se dirigió al hospital Maciel, que venía desde la terminal y, bueno, imagínense, una persona que todavía tiene problemas de salud y no tenían que acceder, ahora va a poder acceder por un viceinforme directo. Te escucho, Vivi. Reiteremos el recorrido. ¿Por qué calles va este ómnibus electro? Esta nueva línea que comenzó ayer. Terminario Urbanco, Palacio de la Luz. Sí, pero por dónde. A ver, ¿te acordás las calles más o menos que agarra? Y te digo las principales, lo que respecta a la zona de la Guada, que va hasta el Palacio de la Luz, va por Rondó y vuelve por Paraguay. Y después lo que es la zona centro, 18 de julio, Plaza Independencia, 25 de mayo, Buenos Aires, para que tengan, bueno, una manera de saber cuál es el recorrido básico en sí. Además, en 12 minutos cada uno pasando, es bastante rápido. Exactamente, cada 12 minutos, como te decía anteriormente, 22 pesos por la tarjeta o 29 pesos en efectivo. Gracias, José. Por el canal pasa, René. Sí, hay varias paradas nuevas, además. Por el canal pasa, sí. Ah, me viene bueno por el canal. Claro, tal cual, tal cual. Buen día, buen día. ¿Cómo? ¿Anda bien? ¿Anda bien? Sí, sí. ¿Vas a trabajar? Sí, sí. Bueno, arriba. ¿Cómo te va? ¿Andas bien? Bien. Bueno, ¿qué te parece el servicio este? ¿Bien? 22 pesos se recorre bastante, ¿no? Sí, bastante, sí, sí. Bueno, arriba, suerte. Bueno, gracias. ¿Cómo anda, don Chofer? ¿Todo bien? Muy bien, buen día. Es un cambio, ¿no? Sí, sí, no había, por ahí no había. Omnibus que pasara por los términos de Río Boranco. La verdad que muy lindo. ¿Y este Omnibus eléctrico manejarlo es...? Un placer. Un placer. Espectacular. Sí, claro. La verdad que sí. Hablamos por ser hoy... Un gran cambio, ¿no? ¿De qué hora a qué hora están ustedes con el recorrido este? Este recorrido empieza a las 6 de la mañana. Ajá. Y son... Yo tengo un turno hasta las 12.50, más o menos, y después entra mi compañero hasta... ¿Se sigue a llenar, no? ¿O va a cambiar? Recién empezó. Recién empezó. Recién empezó. Calcule que sí, va a tomar mucha gente. Esperemos que sí. Mirá cómo están anunciando las paradas, ¿no? Están anunciando las paradas, sí, exactamente. Bueno, la próxima me bajo. Muy bien. Bueno, por favor, confirme que pagamos el boleto, ¿no? Sí, claro. ¿También boletos? Sí. No lo distraigas, Réme. No hablen al conductor. Claro. No, no, dice que no te distraigas. Vamos para allá, Claudio, por si no. El hombre lo va. Gracias, ¿eh? Por favor. No, pero maneja muy bien. Para manejar un hombre usted tiene que tener... Sí, le agradecemos, pero bueno, por las dudas, Dios. Ah, claro. Claro. Bueno, muy bien. De acá es todo, compañeros. Queda esta línea inaugurada. Ya se inauguró nueva, que es un buen servicio porque, claro, no había antes. Había un vacío en esto. Y la verdad, va a ser utilidad para la gente que anda por la vuelta. Desde aquí es todo. Gracias. En la próxima me bajo. Hasta luego. Gracias, Réme. Un placer, como siempre.